Bien, en lo que corresponde a la semana 2, vamos a ver los siguientes temas, ¿sí? Lo que tiene que ver con números reales, los radicales dobles y también la racionalización. Más que todo son operaciones dentro de los reales. Entonces, vamos a empezar con el concepto de los números reales. Más que todo es el esquema, ¿no? Sabemos que los números reales se construyen a partir de un conjunto que se llaman los naturales. Este N indica el conjunto de los naturales. ¿Quiénes son los elementos de este conjunto? Son todos los elementos que nos sirven para contar. Es decir, 0, 1, 2, etc. Ahora, si uno sigue extendiendo este conjunto, vamos a extenderlo usando números negativos. Y a este conjunto que vamos a extenderlo, se llamaría los enteros, este Z, que comprende a todos los naturales y también a los negativos, menos 1, menos 2, etc. Entonces, todo este conjunto, tanto de los naturales con sus respectivos negativos, sería el conjunto de los enteros. Y después, seguimos extendiendo el conjunto de los enteros y vamos a construir un conjunto más grande, que sería de los racionales, este Q. Y ya, pues, aquí vamos a tener, aparte de los enteros, vamos a tener ahora números fraccionarios. Por ejemplo, 1 medio, menos 3 quintos, etc. Entonces, ya tenemos una parte, que son los números racionales. ¿Está bien? Que comprende, pues, todas las fracciones, también son los naturales. Es decir, los naturales están dentro de los racionales y los enteros también están incluidos en los racionales. Pero lo complementamos con un conjunto disjunto que viene a ser el conjunto de los irracionales, que viene a ser, pues, un conjunto que con los racionales no tiene elementos comunes. Y aquí vienen a ser todos los decimales con, todos los números decimales con cifras decimales infinitas. Es decir, por ejemplo, raíz de 2, menos raíz cúbica de 7, pi, el valor de pi que es 3.14, 16, etc. Y así vamos construyendo este conjunto de los irracionales. Y también este valor de E, que es el número de Euler 2,71 y decimales. Este valor de E lo vamos a usar cuando trabajemos logaritmos. ¿Bien? Entonces, eso vendría a ser los números reales. Es el conjunto formado tanto con los racionales unidos con los irracionales. Irracionales. ¿Bien? Entonces, esos serían los números reales. Y vamos a ver algunas propiedades muy importantes que verifican en los reales. La primera. Para cualquiera real, siempre el A cuadrado mayor o igual que cero. Este simbolito común A que está invertida es para todo. Entonces, el A cuadrado siempre mayor o igual que cero para cualquiera. Y si le quitamos el cero al A, si el A no es cero, siempre va a quedar el A cuadrado positivo. Siempre que el A sea diferente de cero. Tercera propiedad tenemos, si tengo dos números con el mismo signo, voy a decir A y B son ambos con el mismo signo, pueden que ambos sean positivos o puede que ambos sean negativos. Entonces, si yo tengo A menor que B, resultaría que la inversa de A mayor que la inversa de B. Es decir, se puede aplicar la recíproca de A y de B, pero cuando aplique la recíproca, la desigualdad cambia. Aquí es menor, cambia mayor, cambia de sentido. La propiedad 4 me indica entonces lo siguiente, ¿no? Si yo tengo A cuadrado más el B cuadrado que es igual a cero, entonces necesariamente va a tener que suceder que A y B son ceros. Los dos son ceros a la vez. Ya, entonces es la única manera para que dos cuadrados sumen cero. Tiene que suceder que A y B sean ceros. Ya, voy a pasar a la siguiente diapositiva y hasta ahí se hubieran alguna pregunta. Vamos con la propiedad número 5. Aquí hay una más. La 5 está aquí misma. La propiedad número 5 me dice que si A cuadrado es igual a B cuadrado implicaría que el A vale B, es decir, que el A es igual a B o que el A es igual a menos el B. Bien. Ya está. Entonces vamos a estas son las primeras cinco propiedades. Vamos con la número 6 en la siguiente diapositiva. La propiedad 6 me dice cuando yo tengo dos números positivos A y B, siempre va a cumplir que la media aritmética de esos dos números mayor o igual que la media geométrica de esos dos números. ¿Quién es la media aritmética en el promedio? Es decir, A más B entre dos, mayor o igual que la media geométrica que es la raíz cuadrada de A por B. Bien. Ya esta propiedad, por ejemplo, es bastante útil para cuando uno trabaja con desigualdades y eso lo vamos a aplicar, por ejemplo, en uno de los ejercicios. Propiedad 7. Tenemos que para todo A real positivo, aquí dice real positivo, se cumple que A más o inversa mayor o igual que 2. Siempre el A más o inversa mayor o igual que 2 para todo A real positivo. La propiedad 8 me dice lo siguiente, ¿no? Si yo tengo B que es mayor o igual que 0 y tengo esta desigualdad que el X al cuadrado es mayor que B, esto es equivalente, aquí hay una flechita que indica equivalente a que X sea mayor que raíz de B o que el X sea menor que menos raíz de B. ¿Ya? Esta propiedad 8 se aplica bastante cuando uno resuelve inequaciones en los números reales. Entonces, cada vez que tenga esta condición B mayor o igual que 0 y el X al cuadrado mayor que B va a ser equivalente a que el X sea mayor que raíz de B o menor que menos raíz de B. Ejemplo, ¿no? El X al cuadrado mayor que 9, entonces, ¿cuál es el conjunto solución? Aplicamos la propiedad 8 y en este caso B es 9, ¿no? Es 9. Entonces, me va a quedar que el X mayor que la raíz de 9, aquí se reemplaza B9, o de repente que el X menor que menos raíz de 9. Pero como raíz de 9 es 3, nos quedaría aquí en esta parte, voy a cambiarlo a 3. Raíz de 9 es 3 y menos 3 quedaría, ¿no? Entonces, borramos. Y aquí queda 3 y aquí queda menos 3. Ese sería el conjunto solución. Muy bien. La propiedad 9 que me indica lo siguiente, ¿no? Si yo tengo B mayor o igual que 0, pero ahora la inequación es en el otro sentido, ¿no? Que el X al cuadrado sea menor que B. Entonces, aquí va a ser equivalente a que el X esté comprendido entre menos raíz de B y raíz de B. En eso va a variar, entonces, en un extremo, desde menos raíz de B hasta el otro extremo raíz de B. Bien, entonces, ejemplo. Si el X al cuadrado menor o igual que 49, la propiedad 9, aquí la hemos colocado menor, pero también puede ser menor o igual. No hay problema allí. La propiedad no cambia, es la misma. Entonces, al final aquí, en vez de menor, te va a quedar menor o igual y aquí también. Ya, entonces, si es cerrado, es decir, si aquí fuera cerrado, esta desigualdad queda también cerrado y cerrado. Esa sería su alternativa de la propiedad 9, ¿no? Bien. Entonces, se aplica la propiedad 9. El B sería 49. Va a ser equivalente a que menos raíz de B, que sería raíz de 49, menor o igual que el X y menor o igual que la raíz de B, que es 49. Pero aquí lo vamos a borrar en esta parte porque la raíz de 49 es 7, ¿no? Entonces, por un lado va a quedar menos 7 y en el otro extremo 7. Lo borramos y queda menos 7 y 7. Bien. Perdón. Ahí está. Hasta ahí hemos visto las principales propiedades. No sé si hubiera hasta aquí alguna pregunta, jóvenes. Ya, ok. Entonces, no hay preguntas. Vamos a continuar. Muchas gracias. Ya, entonces, van escribiendo para saber que me están escuchando y que están ahí, ¿no es cierto? Listo. Continuamos. A ver, aquí hay algunas propiedades más. La propiedad 10, ¿no? Vamos a ver, entonces, qué se cumple en los reales. Aquí vamos a ver tres casos. El caso 1, 2 y 3. Vamos a ver de qué se trata este caso 1. Cuando yo tengo dos números positivos y el X entre A y B. Entonces, en algunos casos necesito elevar al cuadrado. ¿Se puede elevar al cuadrado? Claro que sí. Siempre y cuando A y B sean positivos y el X está entre A y el B. Entonces, se puede elevar al cuadrado y la desigualdad se mantiene en ese orden. Eso quiere decir que me va a quedar en este extremo te va a quedar al cuadrado, por aquí te va a quedar X cuadrado y por aquí B cuadrado y la desigualdad se mantiene. Ahí está. Entonces, solamente se elevó al cuadrado todas las desigualdades se mantienen. ¿Por qué pasa eso? Porque A y B son positivos. Ahora, ¿qué pasaría si el A y el B son? Ah, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Antes del caso 2 y. Aquí tengo que el X está entre 2 y 5. El A sería como 2 y el B sería como 5. Ahora, voy a elevar al cuadrado y voy a usar la propiedad anterior, pero fíjense que esto también es una, digamos, una variación de la propiedad 10i porque si acá hay cerrado en el A, entonces, aquí también te va a quedar cerrado. Ese sería un caso. Y si el B fuera cerrado, también te quedará cerrado aquí. Ya eso va a depender de cómo es la desigualdad. Entonces, como A es 2 y B es 5 puedo elevar al cuadrado, y la desigualdad no cambia. Entonces, va a quedar 2 al cuadrado, que es 4, menor o igual que el X al cuadrado y menor que 5 al cuadrado, 25. Bien. Muy bien. Ahora vamos a ver la dosis. ¿Qué pasa si un valor de A es negativo y el otro valor de B también es negativo? Entonces, cuando yo tengo un X entre A y B, que son negativos, tanto A como B, cuando tú elevas al cuadrado, la desigualdad ahora va a cambiar de sentido. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí te va a quedar al cuadrado, ahí está. Este menor cambia mayor, aquí te va a quedar X al cuadrado, y este menor que B cambia mayor que B al cuadrado. Entonces, la desigualdad cambia. ¿Cuándo cambia? Si es que los extremos A y B son negativos. Bien. Nuevamente aquí, jóvenes, si aquí fuera cerrado, aquí también va a ser cerrado. Si en el B es cerrado, aquí también sería cerrado. Eso ya va a depender de que si es abierto o cerrado. Bien. Aquí un ejemplo, ¿no? Ejemplo, tenemos entre, que el X va entre menos 4 y menos 2. En este caso, el A sería menos 4 y el B sería menos 2. Entonces, se puede elevar al cuadrado y la desigualdad va a cambiar porque los extremos son negativos. Entonces, queda menos 4 al cuadrado, 16, y aquí ya no va a ser menor, sino queda mayor. Cambia. Aquí queda X al cuadrado y este menor igual cambia mayor. mayor o igual y el menos 2 al cuadrado que es 4. Bien. El último caso, si el A es negativo y el B positivo. Cuando un extremo es negativo y el otro extremo es positivo, también se puede elevar al cuadrado, pero aquí cambia un poco la estructura. Entonces, cuando se eleva al cuadrado, va a quedar siempre en el extremo izquierdo, va a quedar siempre cero. Siempre. Entonces, el X al cuadrado siempre va a ser mayor o igual que cero. Siempre. Aquí es mayor o igual que cero. Pero en el lado derecho, va a quedar menor que el máximo entre A al cuadrado y B al cuadrado. ¿Está bien? Ya. Entonces, fíjense aquí algo, ¿no? Aquí es estrictamente menor, o sea, no te da el igual. Pero en el extremo izquierdo siempre va a quedar el igual, menor o igual. Así. Siempre va a quedar el igual. Y aquí cero. Siempre. ¿Ya? Esa va a ser la propiedad. Ya está. A ver, ejemplo. Tenemos, miren, aquí tengo X entre menos dos y cuatro. Un extremo es negativo y el otro es positivo. Entonces, voy a elevar al cuadrado y al elevar al cuadrado siempre va a quedar mayor o igual que cero, ¿no? Siempre. Aquí va a quedar mayor o igual que cero. Y en este extremo derecho va a quedar un máximo. ¿Cuál es el máximo entre menos dos al cuadrado y este cuatro al cuadrado? El máximo aquí es dieciséis. Entonces, sería el dieciséis. En X al cuadrado entre cero y dieciséis. Y le colocamos menor estricto, o sea, no le colocamos con el igual porque acá arribita no te da ningún igual. Es abierto, menor y menor. No te da iguales. Entonces, acá te queda menor estricto que dieciséis. Segundo ejemplo, aquí tengo entre menos seis y uno. Entonces, cuando tú elevas al cuadrado aplica la propiedad tres y, porque un elemento es negativo y el otro positivo. Entonces, al elevar al cuadrado siempre va a quedar mayor o igual que cero. Aquí. Pero en este lado derecho va a quedar el máximo entre menos seis al cuadrado y uno al cuadrado. Este máximo es treinta y seis. Entonces, aquí te va a quedar, como les dije, mayor o igual que cero. Y aquí te va a quedar el treinta y seis, ¿verdad? Treinta y seis. El máximo es treinta y seis. Pero la pregunta aquí es la siguiente. Este extremo será cerrado o será abierto. ¿Qué desigualdad va aquí? Ah, aquí ya cambia, porque mira, este menos seis tiene una desigualdad cerrada. Y al elevar al cuadrado, que es treinta y seis, tiene que ser cerrado también. ¿Ya? Entonces, eso lo voy a escribir aquí mismo, lo borramos. Ya ya está cerrado. ¿Por qué es cerrado? Aquí, repito, siempre va a ser x al cuadrado mayor o igual que cero. Esto no cambia. En el lado derecho, se va a escoger el máximo entre menos seis al cuadrado y este uno al cuadrado. Obviamente que este máximo es treinta y seis. Y ese treinta y seis proviene de aquí, proviene de este lado. Y que me indica que la desigualdad aquí es cerrado, por eso que va aquí cerrado. ¿Se dan cuenta? De aquí viene. De aquí, cerrado. Bueno, entonces ya está. Eso ha quedado entre cero y treinta y seis. ¿Bien? Bueno, hasta aquí hemos visto algunas propiedades. No sé si hubiera alguna pregunta hasta aquí, jóvenes. Ya, entonces, continuamos. A ver, por ahí alguna consulta, jóvenes, algo más, alguna consulta. ¿Continuamos si no? ¿Me dicen? Sí, me dicen, continúe. Ya, ok, gracias. Listo, entonces, ahí hemos visto algunas propiedades. Vamos a ver ahora algunas operaciones que hay dentro de los reales, que son los radicales dobles y la racionalización. Radicales dobles, su mismo nombre lo indica. Van a ver aquí dos radicales y la idea es transformarlos a radicales simples. La primera de ellas sería así. Miren, este es un radical doble, raíz y aquí otra raíz. Pero este es un tipo de radical doble en la que tiene una forma particular. Como les digo, la idea es expresar ese radical doble en un radical simple. Cuando aparece en el radicando la suma de dos números y luego aparece la raíz del mismo número A con el B que se multiplica, ¿verdad? Pero todo por dos. Entonces, siempre que tiene esa forma, se va a poder simplificar a solamente raíz de A más raíz de B. Entonces, como acá dice raíz de A, le damos la condición de que A sea mayor o igual que cero, que está aquí arribita. Y como acá dice raíz de B, le damos la condición de que B sea mayor o igual que cero. Muy bien. Ese es un tipo de radicales dobles a radicales simples. El segundo tipo es parecido, pero aquí va menos, menos, y luego todo es igualito. Cuando es menos queda raíz de A menos raíz de B. Aquí hay una condición, la condición es que el A sea mayor que B. Esa es la condición, o sea, el minuendo tiene que ser mayor que el sustraendo para que esto quede positivo. Bien. Este entonces es importante que cuando se trabaje con la resta, siempre el A que está aquí como minuendo debe ser mayor que el B. ¿Correcto? Bueno, esas serían entonces las dos propiedades de radicales dobles a simple. Vamos a ver ejemplo. Mira, el raíz de 6 más 2 raíz de 5. Entonces, eso sería el caso 1 y yo necesito dos numeritos, un numerito A y otro B, de tal forma que el A por B esté dentro de la raíz pequeña y la suma de A y B esté afuera. En este caso 5, tú ves aquí una raíz de 5, ¿no? Entonces, aquí tendría que estar A por B. Sería 5 por 1 y este 6 sería 5 más 1. Entonces, quedaría así. Este 6, 5 más 1 y este raíz de 5, raíz de 5 por 1. Entonces, ahí aparece A y B. El A sería 5 y el B1 comparando con este término, lo de arriba, miren. Comparando aquí el A más el B y raíz de A por B. Entonces, para el ejemplo sería como que 5 más 1 y aquí aparece dos veces raíz de 5 por 1. ¿Verdad? Entonces, este es así, ¿no? raíz de 5 más 1 más 2 veces raíz de 5 por 1. Entonces, tú observas la fórmula y y ya sabes quién es el A. Es 5 y el B es 1. Entonces, queda raíz de A más raíz de de B. Es decir, raíz de 5 más raíz de 1 que es 1. Ya, pero voy a borrarlo porque eso va a aparecer aquí, mira. Raíz de A más raíz de B. ¿Correcto? Ya, entonces borro lo de arriba y vamos a ver un segundo ejemplo. A ver, aquí, miren, aquí, ¿cómo sería? Aquí sería 4 por 14, ¿no? 4 por 14, a ver, a ver, aquí, miren, eso sería raíz de 9 menos raíz de 56 que lo puedo escribir como 4 por 14, ¿cierto? ¿sí? Entonces quedaría raíz de 9 menos la raíz de este producto se separa como raíz de 4 por raíz de 14, se separa propiedades. Entonces queda raíz de 9 menos raíz de 4 que es 2 y la raíz de 14 que lo voy a escribir como 7 por 2, 7 por 2 sería mi 14 y ya con eso este 9 lo borraría y en vez de 9 le escribo 7 más 2 7 más 2 ese sería 9 entonces tú lo comparas con la fórmula 2i que está aquí arribita y al compararlo tienes toda la misma estructura en este caso el a sería como 7 y el b sería como 2 y entonces queda raíz de a que tiene que ser mayor en la raíz de 7 menos raíz de de b raíz de de 2 ya eso sería entonces en radicales dobles va a aparecer aquí mismo en la ppt lo voy a volver a explicar ya entonces aquí en la misma ppt sería así raíz de 9 menos raíz de 56 4 por 14 aquí en esta raíz pequeñita vas a separarlo como raíz de 4 que te da 2 y te queda por raíz de 14 y este 14 es 7 por 2 y este 9 es 7 más 2 entonces ya tiene la forma de la 2i con el a 7 y el b 2 entonces queda raíz de 7 menos raíz de 2 acuérdense que el numerito que está como minuendo tiene que ser mayor que el sustraendo en este caso 7 mayor que 2 bien alguna pregunta aquí de esta parte para pasar a racionalización a ver entonces no hay preguntas ya muy bien continuamos gracias bueno ahora vamos a ver este último punto que tiene que ver con la racionalización que es racionalizar racionalizar es una digamos operación matemática en la cual consiste que una cierta expresión se pueda transformar a un equivalente algo mucho más simple que no contenga radical en el denominador ya eso básicamente es racionalizar que cuando te aparezca en un denominador una raíz se racionaliza significa que se convierte en algo más simple ejemplo 12 sobre raíz de 3 voy a racionalizar para que el denominador no me quede con raíz eso se consigue en este caso 1 multiplicando por la raíz de 3 y dividiendo con la raíz de 3 multiplica si divides con raíz de 3 es como que dijeras por 1 no cambia no se altera en nada estás multiplicando por 1 y al multiplicar por 1 no cambia el producto entonces queda en el numerador queda 12 veces raíz de 3 y en el denominador queda raíz de 3 por raíz de 3 que es 3 12 entre 3 4 veces raíz de 3 ya se transformó en una expresión más simple donde el denominador no tiene raíz segundo caso 5 sobre raíz de 5 más raíz de 7 perdón más raíz de 2 en ese caso vamos a racionalizar de la siguiente forma vamos a multiplicar por la conjugada de raíz de 7 más raíz de 2 vale decir por la diferencia de raíz de 7 menos con raíz de 2 raíz de 7 menos raíz de 2 sobre raíz de 7 menos raíz de 2 este cociente es 1 es como que lo multiplico por 1 no cambia entonces en el denominador te queda el producto de raíz de 7 más raíz de 2 por raíz de 7 menos raíz de 2 eso es una diferencia de cuadrados entonces cuando tú lo multiplicas estos denominadores te va a quedar diferencia de cuadrados raíz de 7 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado y en el numerador te va a quedar el producto ahí sí queda igual 5 veces raíz de 7 menos raíz de 2 entonces queda 5 veces se multiplica con raíz de 7 menos raíz de 2 y en el denominador como les dije se aplica diferencia de cuadrados sería raíz de 7 al cuadrado que es 7 menos raíz de 2 al cuadrado que es 2 7 menos 2 es 5 se cancela numerador y denominador y me queda solamente raíz de 7 menos raíz de 2 bien bueno esa sería toda la teoría no sé si hay consulta de esta parte con eso ya estamos acabando la teoría todo claro ya ok muchas gracias entonces vamos a ir a a la de ejercicios ¿no? esta de aquí ya está la pregunta número 1 dice el ingreso mensual de Rachel en soles por la venta de x docena de cat case está dado por y de x igual a 60 x menos x al cuadrado ¿está bien? determine el ingreso máximo para un pedido de 180 a más cat case y no mayor a 300 cat case bueno entonces me están pidiendo el ingreso máximo ¿no? pero ya sé que el ingreso viene a ser 60 por x menos el x al cuadrado este es el ingreso y de este ingreso queremos saber cuánto sería el máximo ingreso cuando el pedido sea entre 180 cat case a 300 cuando dice que no es mayor significa que esta palabrita no mayor significa que es menor o igual no mayor ¿está bien? ya está entonces para empezar nosotros tenemos que primeramente ver quién es este y de x entonces este y de x que lo tenemos por aquí vamos a acomodarlo para poder completar cuadrados porque aparece una cuadrática entonces la idea siempre que aparece una cuadrática va a ser completar cuadrados y lo voy a hacer aquí para ello factorizo primero el signo negativo ahí está miren factorice el negativo y entonces aquí me queda x al cuadrado y aquí como es 60 por x si le he factorizado negativo me queda dentro menos 60 por x ¿verdad? si tú quieres comprueba menos por x al cuadrado está aquí y menos con este menos 60 queda más 60x aquí ahora para que completes cuadrados se hace lo siguiente el coeficiente que está con el x es 60 no interesa el signo 60 le sacas la mitad de 60 sería 30 y lo elevas al cuadrado sería 900 entonces lo que voy a hacer aquí es sumarle 900 pero para que no se altere le debo de quitar 900 le sumo y le quito 900 no cambia de tal manera que con eso he conseguido esta expresión he conseguido esos tres términos que viene a ser un producto notable es un binomio al cuadrado y sería con el x y con el 30 es decir me va a quedar afuera menos ahí está menos y todo lo que está aquí con este corchetito rojo sería el x menos 30 todo al cuadrado o sea este binomio al cuadrado me da lo que está aquí arribito acuérdense esto ¿no? cuando tienen el x menos 30 al cuadrado y le voy a hacer recordar que su desarrollo viene a ser el primer elemento que es el x al cuadrado menos menos el doble producto del primer elemento que es el x con el segundo que es 30 y luego más siempre aquí va a ser el más 30 al cuadrado ese es el producto notable y justamente esto viene a ser x al cuadrado menos este es 30 30 por 2 60 veces x y más 30 al cuadrado 900 lo que está aquí arribito pero afuera me queda un menos 900 acá afuera dice menos 900 y con el menos que está multiplicando quedaría más 900 bien entonces ya tengo este y de x ya está ya tengo el y de x ahora quiero averiguar cuál es ese ingreso máximo y para ello tengo que saber cómo es el x ya entonces ahora voy a ver cómo es el x miren hay que tener en cuenta que la cantidad de catcater que te piden es entre 180 a 300 pero los x se miden en docenas aquí arribita lo dice que el x significa en docenas en docenas o sea no lo puedo tener el x en unidades y aquí el 300 está en unidades de catcase y el 180 también está en unidades de catcase y lo que queremos es pasarlo a decenas a docenas perdón ¿está bien? entonces este 180 en docenas de catcase sería 15 docenas 15 docenas te da 180 y este 300 catcase en docenas sería 25 docenas te da 300 entonces eso es lo que vamos a escribir aquí a continuación el pedido de 180 a 300 equivale en docenas de 15 a 25 ¿está bien? 15 docenas me da 180 y 25 docenas 300 entonces el x está variando ¿verdad? el x sería entre 15 y 25 estas son x en 2 n y a partir de estos valores del x vamos a ver cuál es el máximo para y ya ¿cómo se averigua cuál es el máximo? habría que saber cómo me queda x menos 30 al cuadrado con el negativo y el más 900 a partir de este 15 a 25 lo que vamos a hacer es restar 30 si yo resto 30 a la desigualdad no cambia 15 menos 30 queda menos 15 x menos 30 y 25 menos 30 queda menos 5 las desigualdades no cambian ya está ahora ¿qué más? necesito que para tener el y necesito que se eleva el cuadrado entonces lo voy a elevar al cuadrado y para eso aplico la propiedad 10 que les expliqué en la teoría cuando los números son negativos entonces se puede elevar al cuadrado pero la desigualdad cambia menos 15 al cuadrado que es 225 la desigualdad menor o igual cambia mayor o igual el x menos 30 que está al cuadrado y el menor o igual cambia mayor o igual menos 5 al cuadrado 25 ¿está bien? entonces he aplicado la propiedad 10 2i donde los elementos son negativos se eleva al cuadrado pero en la desigualdad cambian de sentido ¿qué más? ahora necesito multiplicarle por menos este x menos 30 al cuadrado debe estar multiplicado por menos 1 entonces cuando yo lo multiplico por menos 1 a la desigualdad eso también es una propiedad cuando tú multiplicas por una cantidad negativa en una inequación la inequación cambia de sentido entonces aquí queda 225 por menos 1 este mayor o igual cambia a menor o igual y aquí queda por menos 1 queda menos x menos 30 al cuadrado igualmente este mayor o igual cambia a menor o igual y el 25 queda con por menos 1 queda menos 25 por último le voy a sumar a todo 900 para tener esto bueno se dan cuenta que lo que yo quiero conseguir es esto que es el y ¿no? el y de ingreso ¿no? entonces sumo 900 a todo y la desigualdad no cambia 900 menos 6 menos 225 ¿no? entonces queda 675 menor o igual que menos x menos 30 al cuadrado más 900 y si le sumo 900 a todo la desigualdad no ha cambiado es propiedad y el 900 con el menos 25 queda 875 entonces yo he conseguido este que está al medio viene a ser el y del ingreso y el ingreso me ha quedado que está comprendido entre 675 y 875 el ingreso está comprendido entre 675 y 875 por lo tanto el ingreso máximo sería 875 soles respuesta la la de bien alguna pregunta aquí jóvenes pregunta aquí ya voy a explicarlo de nuevo ok ok ya mire se tiene un ingreso que es 60x menos x al cuadrado y en este ingreso te piden saber cuál es el mayor ingreso que puede obtener Raquel en español Raquel cuál cuál será el ingreso máximo si es que ella tiene un pedido entre 180 catkey a 300 catkey entonces para averiguar cuál es el ingreso máximo primero voy a partir con este ingreso y lo voy a acomodar porque como es una cuadrática siempre se debe de completar cuadrados y eso lo he hecho acá mira 60x menos x al cuadrado factorice el negativo me queda aquí x al cuadrado y como acá es 60x y factorice el negativo debe ser menos 60x para completar cuadrados le sumas 900 y le quitas 900 para que no se altere para que no se modifique lo inicial pero por qué 900 porque es la mitad de 60 que es 30 al cuadrado 900 ya esto esto es completar cuadrados entonces queda menos afuerita y los tres elementos que aparecen aquí los tres primeros términos que aparecen yo les expliqué que viene a ser el desarrollo de x menos 30 al cuadrado está bien ya entonces queda menos el x menos 30 al cuadrado pero aquí queda menos 900 afuera pero este menos 900 con el menos de afuera se multiplica queda positivo de 900 listo ya lo dejo allí y ahora voy a saber qué pedido tiene el pedido es de 180 cat key cat key a 300 cat key pero estos son unidades de cat key y las x deben estar en acá arribita dice que las x están en docenas o sea las unidades para x son docenas entonces el 180 lo convierto a docenas sería 15 y el 300 lo convierto a docenas sería 25 docenas entonces el x es entre 15 25 y a partir de aquí voy a ver que me queda x menos 30 al cuadrado por menos y más 900 lo que hice fue restar 30 a todo si tú le restas 30 a todo la desigualdad no cambia aquí le restas 30 a 15 queda menos 15 al 25 le restas 30 queda menos 5 después se le vas al cuadrado pero para eso ya expliqué la teoría 10 de la propiedad 10 número 12 cuando los extremos son negativos se le vas al cuadrado y la desigualdad cambia por eso aquí ha cambiado y luego aplicas una propiedad que cuando tú multiplicas todo por menos 1 la desigualdad cambia este mayor igual cambia y el mayor igual aquí cambia entonces todo por menos 1 por último le sumas 900 a todo y ahí está 900 le sumas a menos 225 y le queda 675 y etc aquí le sumas 900 aquí está y el menos 95 más 900 queda 875 lo que está en medio es el i entonces el i está comprendido entre 675 y 875 ¿cuál es el ingreso máximo? 875 respuesta la d ahora no me hacen la pregunta ustedes pero yo les voy a hacer aquí una observación que es importante ¿no? de repente alguien ha hecho lo siguiente de repente alguien usando la lógica ha dicho ¿no? este es el ingreso ya usando su lógica dice este es el ingreso y me piden el mayor ingreso cuando vende catcase entre 180 y 300 entonces alguien pudo haber razonado y haber dicho bueno si quiero el mayor ingreso tendré que vender más pues ¿no? porque quiero el mayor ingreso tengo que vender más catcase lo más que pueda entonces debe ser con 300 catcase o sea debo vender 300 catcase para tener mayor ingreso ya pero 300 catcase equivale al x igual a 25 docenas ¿no? 25 entonces el ingreso sería así alguien seguro que alguien ha hecho así el ingreso sería aquí 60 por x pero el x lo ha escogido como 25 menos el x al cuadrado 25 al cuadrado y le salió la respuesta y le ha salido 875 entonces dirá uy la profesora tanto ha trabajado y yo lo hice en una sola línea ¿no? y me salió 875 tal vez alguien lo ha hecho así pero esto es pura coincidencia es pura coincidencia ¿por qué? porque el razonamiento de alguien que haya hecho esto ha dicho que para tener el mayor ingreso debe vender la mayor cantidad posible en este caso 300 pero eso no siempre va a ser así ¿por qué? ¿qué pasaría? ya eso le ha salido por coincidencia por coincidencia ¿por qué? porque podría ¿qué pasaría? por ejemplo miren ¿qué pasaría si el i fuera una una gráfica de este tipo? así así digamos o sea pero solamente bueno creo que se va a borrar todo solamente quiero graficar el i de aquí hasta aquí así ¿qué pasaría si esta grafiquita represente el i y el x de catcase sea desde digamos dos docenas hasta seis docenas el x entonces uno diría ah entre vender entre dos docenas hasta seis docenas para tener el mayor ingreso el x debe ser seis para tener el mayor ingreso el x debe ser seis pero eso es no es cierto porque mira para el x seis te corresponde este puntito de aquí y para x dos en cambio te da más más grande el i te das cuenta te das cuenta que para tener el mayor ingreso no significa que el x sea el mayor posible o sea el x no tiene por qué ser seis según esta gráfica para que tengas el mayor ingreso el mayor valor de i el x tendría que ser dos dos entonces no siempre va a ser así como alguien pudo haberlo hecho con el x 25 ya el procedimiento a seguir es así como hemos hecho uno y dos correcto ese es el procedimiento adecuado si te queda la misma respuesta en algunos casos va a ser coincidencia pero no siempre vas a hacerlo así porque ya le di un ejemplo acá acá tú tienes un i y el x de dos a seis y de repente alguien dice para que yo tenga el mayor ingreso debo vender más debo vender seis docenas pero no porque mira que te queda un valor más pequeño a comparación de dos docenas ya listo entonces ahora si la pregunta uno con lo que hemos resuelto queda claro ya a ver me indican jóvenes si hay alguna pregunta más en la uno a ver alguien por ahí que escriba que me digas que no está claro que si está claro ya ok muchas gracias joven entonces vamos a continuar la pregunta dos me dice que los lados de un terreno rectangular miden a y dos b metros lineales y la diagonal y la diagonal mide esta raíz cuál es el área bueno vamos a ver de la figura tenemos un terreno rectangular y los lados miden a metros y dos b metros y hay una diagonal no que sería esta diagonal pero esta diagonal hay un dato que me dice que es raíz de cuatro a más veinticuatro b menos cuarenta pero aparte por pitágoras nosotros sabemos que esta diagonal sería raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado es decir a cuadrado más dos b al cuadrado o sea cuatro b al cuadrado que es se aplicó aquí en este resultado que está arribita pitágoras verdad la suma de catetos al cuadrado con la raíz te da esta diagonal bien por otro lado yo sé que la diagonal es este dato de aquí ese es el dato entonces estos dos numeritos serían iguales estos dos serían iguales porque es el mismo de el mismo de de y de es decir esta raíz con esta última raíz coincide y si es que son iguales significa que los radicandos son iguales es decir que al cuadrado más cuatro b cuadrado este es el radicando de lo que está arribita tiene que ser igual a este último radicando que es cuatro a más veinticuatro b menos cuarenta debe suceder esta parte ya está entonces ahora voy a llegar el a y el b y para ello voy a pasar a restar cuatro a pasar a restar veinticuatro b y pasar a restar a sumar cuarenta y me queda cero o sea todo pasó al lado izquierdo y quedó cero ¿no? ya está ahora otra vez aparece por ejemplo aquí aparece a cuadrado menos cuatro a lo que voy a hacer es completar cuadrados y aquí aparece cuatro b cuadrado menos veinticuatro b que voy a hacer completar cuadrados ¿cómo sería? vamos a ver aquí digo completando cuadrados tengo a cuadrado menos cuatro a y lo de rojito es lo que tú completas ¿se completa con cuánto? a ver cuatro sumita dos y el cuadrado de dos es cuatro entonces le sumo cuatro y para que no se altere le quito cuatro que le he puesto al final ¿ya? entonces no se modifica nada en el cuatro b cuadrado menos veinticuatro b factorizaría cuatro y al factorizar cuatro aquí queda b cuadrado y aquí queda menos c y b ahí está pero dentro del paréntesis tengo que completar cuadrados aquí aparece seis c y b ¿no? no interesa el signo saco la mitad de seis que es tres su cuadrado que es nueve entonces le sumas nueve para que complete cuadrados nueve pero ¿qué pasa? que como está multiplicando con cuatro en realidad está sumando treinta y seis cuatro por nueve treinta y seis y para que no se altere si tú le agregas treinta y seis le debes de quitar treinta y seis para que no se altere entonces hemos completado cuadrados con el a y el b pero no se olviden que había un más cuarenta todo igual a cero los tres primeros significa menos dos al cuadrado más cuatro veces los tres siguientes que están en paréntesis significa b menos tres al cuadrado aquí en el final dice menos cuatro menos treinta y seis que menos cuarenta con el más cuarenta se cancela entonces todo queda cero y aquí voy a aplicar la propiedad de los números reales que te decía que cuando tú tienes dos cuadrados que suman ceros entonces cada uno tiene que ser cero entonces cada elemento tendría que ser cero este elemento y este de aquí tendría que ser cero cero es la única manera para que la suma de esos cuadrados quede cero si a menos dos es cero entonces se la vale dos y b menos tres cero b vale tres ya tengo a y b y me piden el área del terreno rectangular bueno el área sería el producto del largo por el ancho el largo vale dos perdón el a que vale dos y el ancho dos b dos b entonces el área sería dos sería verde frente la cuánto vale dos y el b es tres dos por tres seis y por el a que es dos dos entonces el área queda doce metros cuadrados respuesta la la de está bien pregunta me indican entonces si ahí queda claro esa parte ya gracias ya entonces continuamos vamos a ver la pregunta tres esta fue la dos esta ya bueno aquí voy a tener que correr para pasar a la pregunta tres eso fue la la de no ya tres bueno en la tres hay que tener bastante paciencia porque hay que hallar varios conjuntos aquí me piden hallar el conjunto t el j y el h no y todo se va a hacer con propiedades de los números reales el texto me dice que la cantidad de dinero que tiene mari supera la de lili en m soles pero el m es la suma de los cuadrados de los elementos del conjunto t o sea tengo que hallar este conjunto t para saber quién es el m no pero para hallar el conjunto t necesito interceptar h y j entonces primero voy a saber quién es el h y después voy a averiguar quién es j ya entonces averiguamos el h y el j primero con el h este es el h esta es una inequación donde aparece un radical y entonces este es un radical y pero antes de que tú resuelvas que por cierto aquí va a suceder lo siguiente no acá aparece raíz de 4 menos x mayor que menos 1 mire en realidad no tienes nada que resolver nada ¿por qué? porque la raíz cuadrada siempre es positiva o 0 también puede salir 0 ¿no? y entonces no hay nada que hacer porque la raíz cuadrada siempre es positiva o 0 si es positiva siempre va a ser mayor que menos 1 y si sale 0 también mayor que menos 1 o sea no tengo nada que resolver esto siempre es verdad siempre se va a cumplir o sea para cualquier x salvo que hay una condición la condición es que como aparece una raíz con un índice par habría que decir que la única condición que debe cumplir es que 4 menos x que es ser radicando sea mayor o igual que 0 eso es lo que vimos en la clase pasada cuando el índice es par este 4 menos x debe ser mayor o igual que 0 entonces lo único que voy a decir es eso 4 menos x mayor o igual que 0 nada más esto resulta que el x sería si es que lo paso a este extremo quedaría que el x menor o igual que 4 ya eso es por un lado pero por otro lado déanse cuenta jóvenes que te dice que los x son reales positivos si son reales positivos escribimos mayor que 0 por eso que se le agrega mayor que 0 porque son reales positivos ya y nada más porque nada que resolver ya les dije al costadito que siempre es válido ¿no? aquí ya me queda como les dije x menor o igual que 4 miren aquí que quedó x menor o igual que 4 solo que lo borré aquí les escribí que el x menor o igual que 4 el x menor o igual que 4 estaría aquí pero mayor que 0 está aquí ya entonces queda entre 0 abierto y 4 cerrado ya y nada más nada más no tengo que resolver nada porque eso siempre se cumple ya está ya tengo el h son los reales positivos el h me queda de 0 abierto a 4 cerrado vamos a ver ahora el conjunto bueno lo que pasa es que como va a faltar espacio voy a borrar esta línea que ya les expliqué lo voy a borrar y va a aparecer el h arriba ya aquí va el h ya ahora vamos a trabajar el conjunto j que me dice x son son los x son los reales tal que x mayor que 2 implica x mayor o igual que que 3 esto se resuelve así cuando tú tienes p implica q por proposiciones lógicas esto es equivalente a equivale a no p o o q eso es lo que voy a aplicar entonces yo tendría el p quien es a ver voy a escribir el p este sería p implica q implica q entonces me va a quedar no p y se le va a unir porque acá dice o se le une con q cuando tú dices en el p mayor que 2 y negar p si tú vas a negar p significa que el x va a ser menor o igual que 2 entonces aquí está x menor o igual que 2 sería el no p o y aquí colocas q que es la misma x mayor o igual que que 3 entonces ya tendría este intervalo j me queda menor o igual que 2 de menos infinito hasta 2 o significa se le une mayor o igual que 3 de 3 a infinito bueno ya tengo i y perdón ya tengo h y j listo entonces ahora me voy a enfocar en el t este t de aquí arribita para hallar el t necesitas intersectar h y j porque necesitas conocer los x del conjunto h intersectado con j entonces mi segundo paso va a ser intersectar h y j ya voy a graficarlo aquí en esta recta el h y el j bueno voy a colocar los puntos que necesito menos infinito necesito el 0 necesito 2 aquí necesito 3 y también necesito 4 0, 2 3 y 4 ya y ahora vamos a identificar el h y el j por ejemplo este j te dice que va de menos infinito hasta 2 y de 3 a infinito mira acá está 2 cerrado mira este 2 como es cerrado aquí lo hemos pintado y este 3 es también cerrado aquí va pintadito porque es cerrado pero como dice mayor que 3 acá dice mayor que 3 la región va a ser para la derecha así mayor que 3 y acá dice de menos infinito hasta 2 menor que 2 queda así entonces todo lo de azul sería j ahí está j ahora voy a graficar el h que solamente va de 0 a 4 de 0 que es abierto miren 0 acá dice abierto entonces tú le colocas así 0 con un circulito que es abierto hasta 4 que es cerrado se intersectan este sería h y cuando tú intersectas sería en esta parte que está aquí aquí en este lado común de 0 hasta 2 y también aquí de 3 a 4 eso sería la intersección entonces la intersección de h y j queda de 0 a 2 unido con 3 hasta 4 ya esos serían los elementos de h intersectado con j pero para que tú hayas el conjunto t mira aquí arribita para que tú hayas el conjunto t tú no quieres hallar x si no quieres x menos 1 necesitas x menos 1 o sea estos x que yo he hallado de 0 a 2 y de 3 a 4 le debo de restar 1 entonces al restarle 1 me va a quedar aquí en vez de 0 si tú le restas 1 te queda menos 1 abierto y este 2 si tú le restas 1 te queda 1 cerrado unido con este 3 pero al restarle 1 te queda 2 cerrado y este 4 al restarle 1 te queda 3 entonces cuando tú restas 1 a estos x estos x les ha restado 1 recién tienes el conjunto t entonces este t ya está aquí todo sería t pero el t te dicen que arribita te dice que son los enteros enteros entonces tienes que escoger solamente aquellos que son enteros por eso que se le coloca intersectado con z tienen que ser enteros los únicos enteros sería menos 1 no porque es abierto el entero siguiente sería 0 y luego sería 1 y después sigue 2 y 3 estos son los enteros ya tengo el conjunto t bueno ahora m soles pero el m dice que es la suma de cuadrados de los elementos de t y estos son los elementos de t si tú sumas los cuadrados te queda el m por el dato o sea quedaría 9 más 4 13 14 el m vale 14 ya está ahora finalmente sabes que mari tiene más cantidad que lili cuánto cuánto más m soles más porque dice que lo que tiene mari supera a la de lili en m soles si lili tiene x soles mari tendría x más m mari tiene x más m pero que ya sé que es 14 por el último dato entre las dos juntas tienen 100 soles tienen 100 soles juntas o sea la cantidad de lili que tiene x más la cantidad de mari que es x más 14 es 100 entre ambas tienen 100 soles 2x sería más 14 igual a 100 14 pasa a restar a 100 y queda 86 entonces el x vale 43 el x es lo que tiene lili no lili tiene x soles ya la pregunta es cuánto tiene lili 43 respuesta a la clave a ver me dice bueno como ven tienen que aplicar propiedades de las desigualdades hacer una grafiquita y recordar ahí cómo es que se intersectan intervalos ya entonces me van diciendo si hay alguna pregunta aquí ya entonces la pregunta aquí como a yh no al principio ya mira el h me dice aquí que son los reales positivos tal que cumple que la raíz de 4 menos x mayor que menos 1 ya entonces aquí yo hice lo siguiente no para empezar esto que está aquí escrito no tiene nada que resolverse porque la raíz cuadrada que aparece aquí siempre es positivos y mayor que menos 1 siempre es verdadero es verdadero o sea no tengo nada que ver verificar porque eso siempre se va a cumplir lo único que me interesa es decir que para que todo eso tenga sentido como acá dice raíz que dijimos la clase pasada cuando tú tienes una raíz con el índice par adentro debe ser positivo siempre siempre entonces lo único que voy a decir mi condición es que 4 menos x que es erradicando mayor o igual que 0 y de aquí ya me quedo que el x sea menor o igual que 4 pero hay otro un dato más que deben ser reales positivos dice acá arribita o sea que también el x también debe ser positivo entonces al final me queda que el x debe ser positivo porque así me pide y también menor o igual que 4 que es lo que he obtenido entonces quedo entre 0 abierto y 4 cerrado no sé si eso aclara su pregunta de la 3 ya ok ya está entonces vamos a la pregunta 4 bueno la pregunta 4 es bastante teórica y hay que tener paciencia hay que tener mucha paciencia aquí porque no hay ningún dato más que me piden el menor valor entero de t sabiendo que hay b son reales positivos ya bueno de hecho pues no hay ningún dato y hay que usar alguna propiedad para empezar este este elemento t lo vamos a separar en fracciones tú sabes que cuando tú tienes una fracción a más el b sobre c se puede separar en dos fracciones propias como el a entre c y más el b entre c esa es la propiedad que vamos a aplicar ya entonces se separa en fracciones entonces el conjunto este es el t verdad entonces lo voy a separar a entre c 8b entre c a entre c y b 75c entre c y b c y b entre 9a y c entre 9a queda así se separó pero ahora yo voy a agruparlo de dos en dos este a entre c se va a agrupar con el c entre 9a este 8b entre c se va a agrupar con el 75c entre c y b y este a con sobre c y b se va a agrupar con c y b sobre 9a así lo voy a agrupar ya no interesa el orden finalmente porque son sumas entonces ahí está mire este a entre c lo agrupe con c entre 9a este a entre c y b lo agrupe con c y b entre 9a y al 75c sobre c y b le sume 8b entre c entonces ya tengo de dos en dos ya tengo dos grupitos entonces ahora fíjate que de esa manera estoy consiguiendo este grupito este otro grupito y este otro grupito ¿está bien? y en cada grupito voy a aplicar una propiedad propiedad ¿cuál es la propiedad? cuando tú tienes dos números como dice acá arribita hay verreales positivos entonces vas a aplicar la propiedad de que la media aritmética sea mayor o igual que la media geométrica propiedad ¿está bien? ya entonces en esta propiedad media aritmética de dos números positivos mayor o igual que la media geométrica pero para mí mis números va a ser este de aquí el a sobre c va a ser un número y el c sobre 9a va a ser el otro número entonces tendría así mira el a entre c es un número más el c sobre 9a es el otro número pero como es la media aritmética entre 2 mayor o igual que la media geométrica sería la raíz y se multiplica los dos números ¿quiénes son? el a entre c se multiplica con el c entre 9a ya entonces ahí lo multiplicas de tal manera que en el lado derecho se cancela c del numerador con denominador y se cancela a del numerador con denominador te queda raíz cuadrada de 1 sobre 9 esto te queda se cancela c y el a te queda arriba 1 y abajo 9 y esto es un tercio un tercio este 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar a un tercio entonces 2 cuando multiplica un tercio queda 2 tercios al final te quedaría lo siguiente te va a quedar aquí en el lado izquierdo te queda sobre c más c sobre 9a ahí está te queda así y te queda mayor o igual que 2 que pasa a multiplicar un tercio te queda 2 tercios ya está esta misma propiedad la voy a aplicar para cada grupito entonces ahora voy a aplicar la propiedad la misma con el grupito de a sobre c y b y c y b sobre 9a estos son dos numeritos que cuando yo saque la media aritmética de estos dos numeritos mayor o igual que la media geométrica ¿de quiénes? del a sobre c y b con el c y b sobre 9a entonces aquí apliqué otra vez la propiedad se cancela del numerador con denominador en la raíz se cancela c y b del numerador con denominador entonces solamente te queda otra vez uno arriba y nueve en el denominador te queda raíz de uno entre nueve que es un tercio y otra vez este dos que está dividiendo pasa a multiplicar un tercio entonces te queda arribita te queda sobre c y b más c y b sobre nueve a te queda así mayor o igual que dos por un tercio ahí está por último voy a aplicar la misma propiedad para el último grupito para setenta y cinco c sobre c y b y para el numerito ocho b sobre c aplica la media aritmética mayor o igual que la media geométrica y en el lado de la raíz se cancela seis y se cancela b pero te queda setenta y cinco por ocho entre seis no setenta y cinco por ocho entre seis aquí puedes sacar tercia aquí te queda dos y la tercia de setenta y cinco queda veinticinco no saca mitad de dos que es uno y mitad de ocho que es cuatro entonces queda raíz de veinticinco por cuatro raíz de cien quedaría entonces queda raíz de cien que viene a ser diez diez y este factor dos que está dividiendo pasa a multiplicar a diez entonces queda setenta y cinco c sobre c y b más ocho b sobre c mayor o igual mayor o igual que dos por diez que es veinte ya está bueno lo único que me falta hacer con cada resultado sería sumarlo sumarlo aquí por ejemplo es cuando es así cuando tú tienes a mayor o igual que b y por aquí tienes c mayor o igual que d tú lo puedes sumar a ambos lados acá te queda más c y te queda mayor o igual que b más el d esa es la propiedad que voy a aplicar ya entonces se suma todo lo que está al lado izquierdo y se suma todo lo que está al lado derecho entonces en mi caso lo que está en el lado izquierdo sería esta fracción perdón aquí en el lado izquierdo sería a sobre c más c sobre nueve a le voy a sumar este otro lado izquierdo que es a sobre c y b más c y b sobre nueve a y le voy a sumar por último este último lado izquierdo que es setenta y cinco c sobre c y b más ocho b sobre c entonces ahí lo sumé pero cuando tú sumas estos lados izquierdos se forma otra vez el t se formó t y te queda todo mayor o igual mayor o igual y ahora sumas del lado derecho pero en el lado derecho que quedó dos tercios luego aquí hay otros dos tercios que se tiene que sumar y más el último que es veinte entonces queda t mayor o igual que esta suma aquí queda veinte más cuatro tercios ¿no? aquí queda cuatro tercios más veinte pero el cuatro tercios sería uno más un tercio uno más un tercio y más el veinte entonces al final queda veinte con el uno queda veintiuno veintiuno más un tercio al final te queda que t mayor o igual que veintiuno más un tercio o sea este número mixto veintiuno un tercio el t te ha quedado mayor o igual que veintiuno un tercio y como te piden el menor valor entero menor valor entero sería veinti dos veintidós ¿está bien? ya entonces como ven se ha aplicado propiedades de media aritmética con media geométrica cada grupito que les mencioné aquí y al final hemos aplicado esta propiedad que tú sumas todo lo que está en el lado izquierdo y sumas todo lo que está en el lado derecho por eso que apareció aquí dos tercios del lado derecho con el dos tercios también del lado derecho se va sumando con el último que es veinte y si tú sumas en el lado izquierdo te queda T pues acá solamente se colocó T mayor o igual que veintiuno un tercio y para que sea el menor entero sería veintidós esta lae ¿alguna pregunta aquí jóvenes? a ver me indican si hay alguna pregunta en la cuatro ok jóvenes muchas gracias entonces continúo si es que no hay preguntas la pregunta cinco me piden indicar si es verdadero o si es falso y tengo tres enunciados vamos con la primera la primera es verdad ¿por qué? por lo siguiente ¿no? bueno para averiguar que sea verdad voy a ver su equivalente su equivalente sería que tú elevas al cuadrado y al elevar al cuadrado sería tres raíz de dos al cuadrado y aquí te queda cuatro al cuadrado la desigualdad se mantiene entonces en el lado izquierdo quedaría tres al cuadrado que es nueve por raíz de dos al cuadrado que es dos te queda dieciocho y en el lado derecho queda dieciséis dieciocho mayor que dieciséis verdad verdad entonces su equivalente que era el primerito también es verdad verdadero la segunda ¿no? me dice que si A y B son reales excepto cero entonces el A menos B entre B menor que A entre B perdón bueno entonces es verdad ¿por qué? por lo siguiente esto es lo que me piden si es verdadero pero voy a ver su equivalente ¿no? ¿cuál es su equivalente? su equivalente sería que el A entre B pasa a restar pasa a restar el A entre B queda menor que cero sigo reduciendo y te queda otra vez separo A menos B entre B como lo separo como A entre B A entre B que está aquí menos B entre B que es menos uno y luego sería menos A entre B al final ¿no? menor que cero dice ya está pero se cancela A entre B de ambos A entre B con menos A entre B y queda menos uno menor que cero menos uno menor que cero es verdadero o sea que este si es verdadero el inicial también es verdadero porque son equivalentes verdadero porque son equivalentes verdad por último el complemento de este conjunto es tiene tres elementos enteros verdadero este es el conjunto vamos a graficarlo a ver si no se ve bien voy a graficar el conjunto que me va de menos infinito hasta dos abierto abierto se le une de cuatro abierto hasta el infinito este es el conjunto que te dan pero su complemento sería pues aquellos segmentos aquel intervalo que completa la gráfica para que sea todos los reales el complemento en otras palabras lo que le falta le faltaría de dos hasta cuatro pero si el extremo dos es abierto el complemento es cerrado si el extremo cuatro es abierto el complemento es cerrado entonces va a quedar como complemento desde dos hasta cuatro cerrado ese conjunto o intervalo de dos hasta cuatro tiene tres elementos enteros tiene al elemento entero dos el tres y el cuatro es decir tiene tres elementos enteros verdadero las tres salen verdad respuesta la la ve la ve bien esa fue la cinco no sé si hay alguna pregunta ya las cinco estamos en las cinco hay una pregunta allí me dicen por favor ¿cómo logró separar el a menos b entre b? ya vamos a ver el a menos b entre b este de aquí se refiere ya para empezar para empezar yo estoy usando esta propiedad si tú tienes m menor que n el n pasa a restar m menos n menor que c eso lo he aplicado aquí el a entre b pasa a restar entonces queda a menos b sobre b está aquí paso a restar a sobre b paso a restar a sobre b y te quedo menor que c pero ahora también yo les comenté hace un momentito que cuando tú tienes a más b entre c esto se suma de fracciones propias esto se separa como a entre c y más el b entre c propiedades de fracciones ¿no cierto? ¿sí? se separa entonces eso es lo que he hecho aquí el a menos b entre b lo separe en dos fracciones como a entre b menos el b entre b pero ahí entonces quedó a entre b menos b entre b que sería uno por eso es que quedó a entre b menos uno y luego todo lo demás igualito no sé si eso aclara su pregunta ya está los complementos siempre son cerrados o cambian signo cuando es complemento bueno el complemento es este digamos si tú tienes un conjunto como lo que yo he graficado aquí abajo es abierto ¿no? y entonces en el complemento se le va a considerar cerrado por eso que va arribita dos y cuatro cerrados pero si hubiera sido al revés si aquí hubiera sido cerrado bajito en este si aquí yo hubiera tenido dos cerrados y cuatro cerrados cuando yo tomo su complemento ya tendría que quitarle en el complemento voy a tener que quitarle siempre va a ser el opuesto en el complemento o sea va a ser de dos pero abierto hasta cuatro abiertos o sea eso va a depender de cómo son los extremos si son abiertos el complemento va a ser cerrado y si es cerrado el complemento es abierto ¿ya? ¿queda claro? ya muy bien la pregunta seis bueno la pregunta seis también aquí pues hay que dar valores al a y al b me dicen sean a y b dos números irracionales o sea tiene radicales no necesariamente los mismos para cada enunciado o sea para este enunciado hay un a y b aquí hay otro a y b y acá hay otro a y b pero no tienen por qué ser los mismos en cada uno de ellos ¿ya? me piden el valor de verdad de las siguientes proposiciones me están diciendo primero que el número a sobre a menos b es racional si es verdadero o es falso entonces aquí lo que vamos a hacer es buscar un elemento a y b cualesquiera y a ver qué pasa con el a sobre a menos b ¿ya? entonces en la número uno por ejemplo vamos a coger el a raíz de tres y el b raíz de dos voy a coger estos dos números que cumple el dato que son irracionales ¿ya? y voy a ver qué pasa con el a entre a menos b a ver qué me queda si me quedan racionales vamos a ver ¿ya? entonces aquí sería el a arribita raíz de tres sobre a menos b raíz de tres menos raíz de dos lo racionalizo multiplico por su conjugada sería raíz de tres más raíz de dos sobre raíz de tres más raíz de dos de tal manera que en el denominador te aparece diferencia de cuadrados te quedaría raíz de tres al cuadrado menos raíz de dos al cuadrado eso quedaría en el denominador en el numerador te queda lo mismo te queda raíz de tres por raíz de tres más raíz de dos sobre raíz de tres al cuadrado menos raíz de dos al cuadrado ya está ya pero ahora simplificas en el numerador queda igualito y en el denominador te queda ahora uno ¿no? porque acá va tres aquí va dos la resta queda uno entonces queda arribita raíz de tres por raíz de tres que te va a dar tres más raíz de tres por raíz de tres raíz de seis y abajito quedó uno así que ya no le escribo tres más raíz de seis es irracional entonces el enunciado uno me decía que el cociente de A con A menos B es racional pero estamos viendo que no se cumple para este A y este B entonces la primera sería falso falso para el segundo elemento voy a coger otro A y otro B ya entonces vamos a ver en el dos sí también va a ser falso pero voy a explicarles por qué ¿no? vamos a coger el A que sea dos raíz de dos y el B raíz de dos a ver qué pasa con este A sobre A menos B a ver entonces el A dos raíz de dos sobre A que es dos raíz de dos menos el B raíz de dos el numerador te queda igualito y en el denominador te queda dos veces raíz de dos menos una vez raíz de dos te queda raíz de de dos ¿no? o sea te queda así vamos a escribirlo mejor ya te ha quedado dos raíz de dos arriba sobre abajito te queda raíz de dos se cancela raíz de dos por lo tanto queda dos pero este número dos es eh racional es racional y a ti te decían que sale irracional falso porque salió racional falso la última tres a ver uno entre A menos uno entre B vamos a coger dos valores de A uno para A y otro para B vamos a coger el A raíz de dos más uno y el B raíz de dos menos uno a ver qué pasa con este A y este B ya el uno entre A sería uno sobre raíz de dos más uno menos el uno sobre B sería uno sobre raíz de dos menos uno esta es una suma o resta de fracciones lo que tienes que hacer es multiplicar en aspa o sea multiplicas este extremo con este extremo y luego multiplicas los denominadores ¿cierto? eso de esa manera se puede trabajar la suma o resta de fracciones multiplicas uno por raíz de dos menos uno te queda raíz de dos menos uno menos acá dice menos multiplicas uno con raíz de dos más uno ahí está y entre multiplicas raíz de dos más uno por raíz de dos menos uno sería raíz de dos al cuadrado menos uno al cuadrado diferencia de cuadrados simplifica si en la parte del numerador queda menos uno y aquí también queda menos uno o sea te queda menos dos raíz de dos y aquí dice menos raíz de dos se cancela entonces queda menos dos sobre raíz de dos al cuadrado menos uno al cuadrado que es uno simplemente queda menos dos sale racional entonces el enunciado tres dice que sale irracional falso falso respuesta los tres son falso la de bueno eso sería entonces en la pregunta sé saber si es verdadero o falso para cualquier A y B hemos dado valores para A y B claro que de repente ustedes pueden escoger otros valores y a ver qué pasa ¿no es cierto? profesor sí no es que la idea aquí es que tú no sabías si era falso o verdadero ¿no? entonces yo tengo que ver para averiguar si es falso digo ¿será verdadero o será falso? a ver voy a ver qué pasa con el raíz de tres y raíz de dos ah me salió que no cumple o sea es falso pero hay pero basta que uno no cumpla para que sea falso claro basta que uno no cumpla para que sea falso porque si tú dices que es verdadero si tú me dijeras ah profesor el aún es verdadero y me das un ejemplo ahí sí no está bien porque si algo es verdadero se tiene que demostrar ¿ya? si tú dices profesor el enunciado aún es verdad lo tienes que demostrar matemáticamente con todas las propiedades pero para decir que es falso basta un ejemplito para que eso no cumpla falso ¿está bien? gracias ya acuérdense chicos cuando tú quieres decir que algo es falso basta un ejemplito que no cumpla pero para decir que algo es verdadero tienes que demostrar con propiedades ¿ya? no sé si hay otra pregunta ya ¿alguna otra pregunta? a ver van escribiendo por ahí preguntas ya ok muy bien entonces vamos a las 7 bueno las 7 lo ven un poco extenso pero van a ver que se reduce con paciencia ya vamos a ver entonces que es lo que sucede aquí en las 7 dice la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles es h metros el h te da este valor y te piden el área del triángulo bueno más que hay que hallar el h ¿no? entonces voy a hallar el h y para hallar el h primero voy a trabajar esta raíz que está aquí arriba ¿no? o sea esta raíz de 15 más raíz de 56 más raíz de 48 más raíz de 168 voy a hallar ese valor que le voy a llamar K bueno miren aquí no tiene la forma de radicales dobles definitivamente pero vamos a acomodar a ver que se puede hacer para empezar esta raíz de 56 es 4 por 14 ¿no es cierto? esta sería esta sería 4 por 14 y como le vas a aplicar raíz sería raíz de 4 2 con raíz de 14 ¿no? este 48 4 por 12 como le vas a aplicar raíz a todo sería raíz de 4 2 y raíz de 2 y el último 168 4 por 42 y le aplicas raíz de 4 2 raíz de 42 ya esta es la idea ya entonces voy a borrarlo porque lo voy a mostrar aquí mismo ya está mira raíz de 56 4 por 14 sería 2 raíz de 14 raíz de 48 4 por 12 y la raíz de 4 que es 2 con raíz de 12 y la raíz de 168 4 por 42 raíz de 4 2 con raíz de 42 ahora este 14 es 7 por 2 este 12 es 6 por 2 y este 42 es 7 por 6 entonces lo escribimos así 14 ¿no? raíz de 14 sería raíz de 7 por raíz de 2 raíz de 12 raíz de 6 con raíz de 2 y raíz de 42 raíz de 7 con raíz de 2 ¿está bien? ahora te das cuenta que eso tiene una forma ¿no? que es lo que sucede que acá hay un producto notable no sé si alguien ya lo identificó cuando tú tienes este producto notable que es un A cuadrado más un B al cuadrado más C al cuadrado y más el doble producto de A con B más doble producto de B por C y el doble producto de A por C este es un producto notable que viene a ser la suma de A más B más C al cuadrado producto notable y eso es lo que yo tendría porque mira esta raíz de 7 sería 2 veces A por B ya es como que la raíz de 7 es el A y la raíz de 2 es el B el siguiente sería 2 raíz de 6 pero esta raíz de 6 la voy a llamar como C ¿no? C y la raíz de 2 sería ya el B ¿no? C y el B y aquí sería el último 2 raíz de 7 sería para nosotros el A y la raíz de 6 que es el C entonces te está quedando aquí adentro 2 A por B 2 B por C y 2 A por C o sea te queda algo así como lo que he escrito pero este 15 de aquí tiene que cumplir que para yo aplicar la fórmula que les he dado debería de ser aquí en la parte de adelante debería ser A cuadrado B cuadrado y C cuadrado ¿no es cierto? ya entonces aquí todo este numerito que aparece adelante debería de ser este 15 ¿está bien? como yo he dicho que el A vale raíz de 7 y el B vale raíz de 2 y el C vale raíz de 6 cuando tú elevas al cuadrado y lo sumas quedaría precisamente cada uno de ellos al cuadrado y lo sumas quedaría pues 7 más 2 más 6 o sea te quedaría 15 15 ¿correcto? de tal manera jóvenes que todo lo que está aquí adentro de radical sería el producto notable y eso te quedaría entonces A más B más C todo al cuadrado ¿está bien? y entonces voy a borrar y ya sé que ese es el producto notable que va a ser A más B más C al cuadrado ahí está el A más el B más el C y todo al cuadrado pero afuera hay una raíz se cancela 2 con el índice 2 y solamente queda raíz de 7 más raíz de 6 más raíz de 2 bueno voy a borrar esta parte y faltaría averiguar ahora quién es el H la el que viene a ser el H viene a ser la hipotenusa dice ¿no? ya el H por la forma que tiene viene a ser esta raíz menos raíz de 6 menos raíz de 7 pero la primera radical que comprende hasta raíz de 168 ya lo hemos hallado quedó raíz de 7 más raíz de 6 más raíz de 2 por último se le debe restar raíz de 6 menos raíz de 7 también se cancela raíz de 6 se cancela raíz de 7 y queda que el H es igual a raíz de de 2 entonces tú tienes un triángulo rectángulo isósceles y la hipotenusa por el dato es H y la H raíz de 2 es decir que es un triángulo rectángulo notable ¿no? entonces el cateto debe ser 1 y el otro cateto también 1 porque son isósceles ¿no? es conocido ¿no? de 30 grados y 60 grados aquí va 1 1 raíz de 2 en la hipotenusa y hallar el área sería multiplicar los catetos 1 por 1 sobre 2 entonces el área como es un triángulo isósceles el área queda cada primero cada uno de sus catetos mide 1 metro y el área quedaría producto de catetos entre 2 o sea quedaría 1 medio 0,5 respuesta a la A a ver si hubiera alguna pregunta aquí jóvenes preguntas ya ok entonces si no hay preguntas vamos a la 8 igual ¿no? hay que reducir aquí pues no es cierto hay que hacer racionalización radicales dobles etcétera a ver para empezar tengo 12 esta de aquí ¿no? voy a hallar primero este 12 sobre 2 más raíz de 3 más raíz de 7 que le llamo P ya le llamo P entonces el primerito en este caso 12 sobre 2 más raíz de 3 más raíz de 7 voy a racionalizar pero voy a agrupar estos dos elementos 2 más raíz de 3 como si fuera uno solo y para racionalizar multiplico por la conjugada de 2 más raíz de 3 más raíz de 7 es decir va a ser el mismo 2 más raíz de 3 pero menos raíz de 7 ya entonces queda 2 más raíz de 3 menos raíz de 7 multiplico y divido al final no cambia ¿no es cierto? porque este es 1 entonces en el numerador queda 12 veces 2 más raíz de 3 menos raíz de 7 ahí está y en el denominador queda diferencia de cuadrados 2 más raíz de 3 más raíz de 7 por 2 más raíz de 3 menos raíz de 7 diferencia de cuadrado te queda 2 más raíz de 3 al cuadrado menos raíz de 7 al cuadrado ya está entonces en el numerador va a quedar todo igualito y en el denominador desarrollo 2 más raíz de 3 al cuadrado se desarrolla queda 2 al cuadrado que está aquí más raíz de 3 al cuadrado que está aquí y el doble producto de 2 con raíz de 3 ahí está menos raíz de 7 al cuadrado correcto producto notable lo he pulsado ahí en el numerador queda igual pero en el denominador quedaría así aquí queda 2 al cuadrado 4 raíz de 3 al cuadrado 3 queda 7 con el último que sería menos 7 se cancela entonces solamente queda 2 por 2 4 por raíz de 3 entonces quedó 4 por raíz de 3 y el numerador quedó lo mismo lo mismo ¿no? pero 12 entre 4 es 3 entonces arribita te queda a ver un ratito lo que pasa es que como no hay espacio voy a borrar esto ¿sí? esto de aquí voy a borrar así que tómenle fotos están apuntando voy a borrar esta fracción porque no hay espacio y esto va a correr y hasta ahí hemos llegado pero 12 entre 4 es 3 quedaría 3 ¿no es cierto? quedó esta parte que sería 3 y abajito queda raíz de 3 y lo racionalizo por raíz de 3 entre raíz de 3 ya está pero ya les había dicho que aquí queda cuarta 1 y la cuarta queda 3 y como es raíz de 3 por raíz de 3 queda 3 entonces el 3 del numerador con el denominador se cancela ¿ya? entonces solamente ha quedado arriba 2 por raíz de 3 quedaría así bueno aquí lo que pasa es que aquí se ha hecho también lo mismo ¿no? 2 entre 2 se cancela y quedaría solamente así ¿no? 2 por raíz de 3 ahí está raíz de 3 por raíz de 3 es 3 y menos raíz de 7 por raíz de 3 es decir menos raíz de 21 y entonces quedó así listo entonces ya tengo el valor de P ¿no? igualito como no hay espacio voy a borrar esta parte y este último resultado va a subir ya sube ya está ahora por último voy a ver el M ¿no? ¿quién es el M? es igual a la fracción que ya lo hallé la fracción me quedó 2 raíz de 3 más 3 menos raíz de 21 y más este radical doble de aquí pero este 252 es un producto de 21 por 12 este 21 por 12 te da 252 y el 21 con el 12 suma 33 entonces lo acomodé de esta forma lo que está delante queda igualito y como en el último radical es un radical doble un radical doble y ahí ya tengo el A21 y el B12 entonces como es una diferencia queda raíz de A raíz de A ahí está eso es lo que queda queda raíz de A que sería raíz de 21 menos la raíz de B que sería raíz de de 12 ya entonces solamente estoy explicando esta parte de aquí que este es un radical doble te queda raíz de A menos raíz de B y todo lo anterior queda igualito todo esto ya queda igualito ¿no? se cancela raíz de 21 este sería 2 raíz de 3 que es equivalente a raíz de 12 y esta raíz de 12 con el último se cancela se cancela raíz de 21 y queda 3 respuesta la C bueno como ven lo único que se trabaja aquí en la pregunta 8 son racionalización y radicales dobles ¿no? entonces sería simplemente aplicar la parte teórica no hay artificios ¿no? ¿alguna pregunta aquí jóvenes? pregunta ya ok entonces si no hay consultas vamos bien hasta allí las claves de los propuestos ahí están tómenle fotito ahí están las claves 1C 12 13 4A 5C 6B 7C 8C bien muy bien entonces ahorita yo les voy a hacer ver esto de la semana pasada sobre unos minutitos vamos a resolver de la semana pasada lo que quedó pendiente la pregunta 8 ¿ya? entonces en la pregunta 8 quedaba esta pregunta pendiente me dice me dice me dice un tren recorre la distancia que separa la ciudad de C me llene a una velocidad constante de 22 por X kilómetros por hora de ida pero de regreso lo hace a una velocidad constante de 30 veces Y más 2 kilómetros por hora donde el X es la solución de la ecuación planteada y Y es la solución de esta última me piden la velocidad promedio entonces yo lo que voy a hacer es resolver la ecuación inicial que me da 7 a la 3 más raíz de X menos 19 por 7 a la 1 más raíz de X igual a 10.290 y aquí lo voy a separar porque ya les había explicado que si tú tienes 3 a la X más 1 o más más Y por ejemplo se puede separar como 3 a la X por 3 a la a la Y entonces aquí voy a separar en producto de bases iguales sería 7 al cubo por 7 a la raíz de X menos 19 veces aplico la misma propiedad en el paréntesis sería 7 a la 1 por 7 a la raíz de X igual a 10.290 pero 7 al cubo es 343 entonces queda así 343 por 7 a la raíz de X menos 19 por 7 que es 133 por 7 a la raíz de X igual a 10.290 acá tú tienes 343 veces una variable menos 133 veces la misma variable se resta porque son términos semejantes y me queda 210 210 210 veces 7 a la raíz de X igual a 10.290 el 210 pasa a dividir a 10.290 y queda 49 7 a la raíz de X es 49 es decir que la raíz de X sería 2 ¿no es cierto? porque si te cuadra de 49 si la raíz de X es 2 el X sería 4 ya está de la misma forma vamos a trabajar ahora para Y ¿no es cierto? para Y entonces aquí tenemos la segunda ecuación que me dan es esta de aquí y es la misma idea se separa 3 a la quinta por 3 a la 2Y menos 143 por 9 a la Y igual a 8100 3 a la quinta es 243 por 3 a la 2Y menos 143 por 9 a la Y pero este 9 a la Y se puede escribir 3 al cuadrado y todo a la Y es lo mismo ¿está bien? entonces ahora te queda 243 veces una variable menos 143 veces la misma variable entonces son términos semejantes solamente restas el 243 con el 143 y te quedaría pues en este caso 100 veces la variable 3 a la 2 raíz de Y 3 a la 2 por Y y te queda 8100 se cancela 100 y te queda que 3 a la 2Y igual a 81 por tanto 2Y sería 4 ¿no es cierto? porque 3 a la cuarta queda 81 2Y te queda 4 lo cual tendría que Y vale 2 por tanto ya tengo la velocidad de ida que por el dato es 22 por X la velocidad de ida sería 22 por X o sea 22 por 4 88 kilómetros por hora y la velocidad de regreso fue de 30 veces Y más 2 pero como Y vale 2 más 2 es 4 queda 120 las dos velocidades de ida y de regreso pero te piden la velocidad promedio la semisuma ¿no? 88 más 120 208 entre 2 104 promedio ¿no? entonces la respuesta ahí sería la B y entonces esto era lo que quedó pendiente de la clase pasada ¿no es cierto? a ver me dicen si estamos en lo correcto ¿quedaba esta 8 pendiente? sí ya está entonces ahí está la 8 no sé si algo más quedaba pendiente profesora le está preguntando algo por el chat ya gracias ¿por qué no se cumple la propiedad del promedio armónico en el problema? ah pero lo que pasa es que aquí no me está ¿por qué no se cumple? pero aquí no me están hablando de de si se cumple o no la propiedad aquí la pregunta es directa ¿no? aquí me están preguntando simplemente que tengo dos velocidades de ir y de regreso y me están pidiendo simplemente la velocidad promedio el promedio aritmético la semisuma de las dos velocidades no no estamos no me están pidiendo que verifique si en la velocidad velocidad promedio armónico no no me están pidiendo nada de eso simplemente el promedio de las velocidades ya es una pregunta directa aquí no sé si ahí tiene ahí queda claro ahí no sé si eso responde a su pregunta Tapia ya ya está bien ya listo entonces no sé si tienen alguna otra pregunta las seis si lo hicimos las siete no sé si me dicen si las siete se llegó a hacer me dicen por favor estas siete hicimos o no ya ya las siete lo hicimos no ya por si acaso le he vuelto a poner ya ok entonces ya está esa es la siete y la ocho con eso estamos acabando las dos primeras semanas no sé si queda alguna duda entre la semana 1 o la 2 si no ya estamos dando por concluida la clase repasen un poquito sus propiedades para los números reales que son varias hay varias en realidad en la PPT solamente colocamos un resumen pero todo completo está en el material cuadernillo que también lo reciben entonces siempre sería bueno que lean la próxima semana 3 sería pues ecuaciones lineales y también de segundo grado así que si pueden vienen leyendo para revisar ese tema en la siguiente clase siempre Dios mediante ¿no? ya entonces eso sería todo jóvenes no sé si algo más quieran alguna inquietud o algo de la semana 2 copiaron las claves no sé si tienen alguna pregunta de la 2 claro ya muy bien entonces ya entonces aquí estamos ya para ver si no hay consulta ya estamos quedando aquí pues ya jóvenes entonces les recuerdo repasen un poquito la semana 3 que viene a ser ecuaciones lineales y de segundo grado y también obviamente pues darle una miradita otra vez a la teoría de esta semana 2 en el cuadernillo que está completo y tiene más ejemplos ya muy bien jóvenes muchas gracias por su atención nos vemos hasta la siguiente clase Dios mediante cuídense mucho ya hasta luego jóvenes muchas gracias chau 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 Sí había puesto las claves de los propuestos, pero ahí igualmente lo estoy colocando otra vez. Ya, ok jóvenes, muchas gracias, nos vemos, cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.